... ...actuaciones de mejora en la electrificación de terraza Manresa. Descripción de las obras e instalaciones. Condiciones generales. Descripción de las obras e instalaciones corresponden al proyecto de actuaciones de mejora en la electrificación de terraza Manresa... ...incluyendo todos los suministros de materiales, trabajos necesarios para el montaje... ...y puesta en funcionamiento de las instalaciones necesarias para la explotación de la citada línea... ...manteniendo durante todo el tiempo de obra la explotación ferroviaria de la línea. El proyecto fue aprobado por resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación... ...del Ministerio de Fomento el 26 de febrero de 2008. El 27 de junio de 2008, el Consejo de Administración del SEIT... ...acordó adjudicar las obras a Neopul, Sociedad de Estudios y Construcciones S.A., Grupo S.I.V... ...con un importe de 15.536.206 euros con 85 céntimos. Localización de las obras. Las obras objeto de este proyecto se sitúan a lo largo de la línea Zaragoza-Barcelona... ...cercanías de Renfe-Barcelona, específicamente el tramo Terraza-Manresa... ...donde se habían producido muchas incidencias ocurridas debido al mal estado de la línea aérea de contacto. Situación anterior a la obra. Las instalaciones de electrificación que estaban en servicio se definen por una vía doble con una longitud de 32 kilómetros... ...en que la línea aérea de contacto instalada era del tipo Renfe-MAS, original del año 1928. La obsoleta instalación y los efectos ambientales han provocado que la instalación de catenaria existente... ...se encontrase en estado muy precario. Solución adoptada. La solución adoptada para el presente proyecto consistió en la sustitución del sistema catenaria existente... ...por una catenaria normalizada por ADIF CA 160 para 160 kilómetros hora... ...dotada con sustentador y dos hilos de contacto de cobre... ...con postes independientes por día y pórticos o semipórticos... ...cuando no existía Gálibo para poste independiente. Para la modernización de la catenaria han sido realizadas una serie de obras que se exponen a continuación. Independización de las catenarias de vías generales. Desmontaje de las catenarias actuales y montaje de las nuevas. Tensado del sustentador e hilos de contacto a las nuevas tensiones de regulación. Pendolado con péndolas equipotenciales. Montaje de equipos de compensación independientes. Montaje de nuevos conjuntos de suspensión y de atirantado. Instalación de agujas aéreas del tipo tangencial. Se han instalado catenarias formadas por un sustentador de acero galvanizado... ...y uno o dos hilos de contacto en las vías secundarias... ...que no hacían aguja con las vías generales. Las diagonales han sido independientes... ...con catenaria igual a la de la vía general. Suministro y montaje de seccionadores y aisladores de sección. Conexión de estructuras a tierra. Ripado del cable actual de alimentación a las señales. Tendido de nuevo feeder en la estación de San Vicente de Castellet. DATOS DE LA OBRA Total de horas trabajadas, 180.000 Total de horas de vehículo ferroviario, 50.000 Número medio de trabajadores, 40 El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto... ...fue de 22 meses, incluyendo la remodelación del proyecto... ...la excavación de macizos en roca con un método alternativo... ...y la ejecución de catas manuales... ...para localizar el cableado de las instalaciones de seguridad y comunicaciones. Además, incluyó el restablecimiento de la continuidad de las cunetas... ...y el drenaje longitudinal, así como el desplazamiento... ...de la línea de media tensión de 2.200 voltios de alimentación... ...a los sistemas de señalización. Todos los trabajos previos, excavación y hormigonado de macizos... ...instalación de puestos nuevos, instalación de ménsulas, etc. ...se han realizado en bando de mantenimiento nocturna. Para los trabajos de tendido de conductores nuevos... ...se han utilizado dos sistemas claramente diferenciados. Primero, corte total de una vía en un trayecto... ...procediendo al final de este periodo predeterminado... ...a la entrega de la instalación completamente renovada. Este método se ha utilizado en ambas vías de los trayectos Manresa... ...San Vicente de Castellet y San Vicente de Castellet-Monistrol. Segundo, trabajos de tendido o sustitución en horario nocturno... ...de banda de mantenimiento, aproximadamente 5 horas diarias. Con este método se ha procedido a sustituir la catenaria... ...entre Monistrol y Terraza, así como todas las estaciones. Método de desmontaje y tendido de cables e hilos... ...utilizados en la obra. El tendido de catenaria, como otros muchos procesos... ...dentro de la catenaria, ha evolucionado con el paso de los años. Para el tendido de los conductores de catenaria en corte especial... ...se ha utilizado un tren de tendido... ...que es un sistema que combina varios procesos a la vez. Por una parte, tiene la capacidad de tender dos cables simultáneamente... ...y por otra, permite guiar los cables a la altura y tensión de trabajo... ...de forma constante. Gracias a esta tensión constante, se consigue que en el cable lanzado... ...ya sea sustentador o hilo de contacto... ...se minimicen o no aparezcan defectos en el material. Si a esto se añade un sistema de frenado automático... ...que evite tirones y enganchones de cable... ...el resultado final es considerablemente más satisfactorio... ...que mediante un proceso manual. Por otro lado, el desmontaje de la catenaria existente... ...durante los cortes especiales... ...se ha realizado con el nuevo sistema ligero de lanzamiento... ...y recogida de cables de catenaria... ...compuesto por dos lorries motorizados y telemandados... ...que son utilizados como unidades de tracción... ...un equipamiento de lanzamiento y recogida de cables de catenaria... ...y una mesa de soporte... ...que sirve de componente integrador... ...entre las unidades de tracción. Las principales funciones de este sistema son... ...lanzamiento de cables de catenaria... ...a una tensión máxima de servicio de 1200 kilos... ...controlada electrónicamente. Recogida de cables de la catenaria antigua... ...en los trabajos de renovación-sostitución. Las principales ventajas del sistema son... ...capacidad de recoger aproximadamente 500 metros hora de catenaria completa... ...reducción del número de operadores necesarios en la recogida de cables de catenaria... ...capacidad de recoger aproximadamente 5 toneladas de catenaria completa... ...cable de soporte, más hilo de contacto, más péndulos, más ligaciones, por bobina. Control durante todo el tiempo del cobre desmontado. Ser autopropulsado. Mayores y mejores condiciones de seguridad para los operadores del equipamiento. Este sistema fue desarrollado por la Oficina Técnica Ferroviaria de Neopool S.A. ...e incluido en el programa I más D más I. Investigación, desarrollo e innovación. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!